Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Ucrania, el conflicto estancado. Como dijo Sun Tetsu, los conflictos solo se acaban cuando a una de las partes se le termina la voluntad de luchar. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Si está estancada, ¿significa lo anterior que llegó el momento de un cese del fuego? La verdad es que no, al menos no ahora y son varias las razones. La primera y más importante tiene que ver con lo que dijera hace alrededor de dos milenios y medio el general y estudioso chino, autor del arte del conflicto. Los conflictos solo se acaban cuando a una de las partes se les termina la voluntad de luchar. Esto claramente no ha pasado. Además de que en segundo lugar, ambos gobiernos conservan el apoyo de sus respectivos países que siguen consumiendo sus respectivas narrativas por falsa que se considere en Occidente la que representa Putin. En tercer lugar, con o sin sanciones, Rusia conserva un gran arsenal que proviene de su pasado de superpotencia. Y en el caso de Ucrania, la OTAN sigue entregando armas avanzadas a pesar de la última negativa de Estados Unidos para aportar proyectiles de largo alcance. En todo caso, Estados Unidos parece mantener su estrategia de buscar dentro de lo posible un cambio de régimen en Moscú. Después del fracaso en Kiev, Moscú parece centrar hoy su estrategia en el control del Donbass y su unión territorial con Rusia. Es una necesidad vital para poder hablar de una victoria, por parcial que sea, para así separar de ese territorio de Ucrania y sobre todo quitarle la salida al mar, en este caso al Mar Negro, y allí negociar desde una posición de mayor fuerza antes que el costo del conflicto se le haga difícil de financiar. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. En general, todo este alboroto en torno a las entregas adicionales de armas, en mi opinión, tiene un solo objetivo, prolongar el conflicto armado el mayor tiempo posible. Si se suministran, sacaremos las conclusiones apropiadas de esto y utilizaremos nuestras propias armas, de las que tenemos suficientes, para atacar aquellas instalaciones a las que aún no apuntamos. Estamos conversando con Stephen Donahue, analista militar internacional. Si bien, antes de ir a publicidad, le preguntaba básicamente por la OTAN, básicamente. Un alto funcionario dice que esta guerra podría no ser incluso ganada por nadie y se podría prolongar muchísimo más tiempo. ¿Cuán plausible es este comentario a su juicio? Yo creo que muchos estamos tratando de entender qué está pensando el señor Putin, ya habiendo visto la culminación de la primera fase de sus fuerzas armadas sin ningún éxito. Están estancadas, están desgastadas, están tratando de decidir qué hacen para el próximo paso. Ya en tres y más semanas están en combate y no han logrado ninguna de los blancos que querían atrapar, querían conquistar. Todavía están empeñados contra Mariupol, pero en el resto del país están tomando posiciones defensivas para reagrupar, reabastecer y darle descanso a sus tropas mientras que el liderazgo decide qué hacer. No entendemos qué es la próxima fase, pero es muy claro que las fuerzas armadas rusas, la inteligencia rusa, el apoyo aéreo ruso no ha funcionado y ha dejado al país en una situación donde han cometido crímenes de guerra. Hay muchas violaciones al derecho internacional humanitario con estos ataques indiscriminados contra civiles y eso deja a un país que va a quedar mal. Ya nadie quiere estar al lado de los rusos menos, tal vez, Bielorrusia, Siria, Cuba. Esos son los amigos que tienen. Dime con quién andas y te diré quién eres. Venezuela, Turquía. Ahora, usted recientemente nombraba Mariupol. ¿Por qué es tan importante, tan fundamental Mariupol? ¿Por qué le da a Rusia salida al mar, precisamente a Ucrania, al mar, al mar negro? ¿Por qué es el único puerto? Bueno, lo que haría la conquista de Mariupol es dejar que se conectase desde la madre Rusia hacia el sur, controlando los puertos del mar y dándole la capacidad de también lanzarse contra el puerto de Odessa. Si toman Odessa y Mariupol, eso deja a Ucrania como un país aislado, sin salida al mar. Y si quiere saber cómo se siente eso, pregúntele a los bolivianos o los paraguayos la importancia de tener una salida independiente al mar. Claro, absolutamente. Ahora, ¿por qué Rusia no ha logrado controlar los cielos ucranianos a pesar de que tiene una fuerza aérea tan potente, tan poderosa? Es una muy buena pregunta, para la cual no tengo buena respuesta. Con excepción de decir que los misiles Stinger, los misiles tierra-aire, que son usados para un alcance de tal vez, no sé, 3.000, 4.000 metros nomás, han causado que los helicópteros rusos no estén dispuestos a sobrevolar sobre el terreno. Pero no entiendo por qué los bombarderos y los aviones caza no están operando por encima de las fuerzas terrestres rusos. Ellos deben estar dándole apoyo directo a esas fuerzas en el terreno y no lo han hecho. No es entendible. Una de las faltas mayores de esta ofensiva ha sido la inhabilidad de las unidades en el terreno, de tener control y tener apoyo aéreo por parte de las fuerzas aéreas, y también de tener buen apoyo de artillería, apoyando su avance. Lo que estamos viendo es el uso de artillería contra blancos fijos, edificios, hospitales, escuelas. Eso no es un uso apropiado de la artillería. Debe estar apoyando el avance de la infantería en el terreno. Bueno, yo diría que Rusia está teniendo dos guerras simultáneas. Una a nivel operacional, táctica y una a nivel estratégico. Lo que está haciendo Rusia es tratar de rodear las diferentes ciudades claves. Kharkiv, como mencionó, Kiev y Mauripol. Esas son las tres ciudades más claves que está tratando de rodear Rusia y ya han rodeado completamente a Mauripol. Y lo que están tratando de hacer es una guerra poco a poco de sitiar esas ciudades y lograr que se rindan esas ciudades con artillería, con penetración en guerra urbana. La otra guerra que está haciendo Rusia es una guerra a nivel estratégico, mucho más grande, de bombardeos en el área oeste de Ucrania, donde no hay tropas rusas. Y está haciéndolo especialmente a los aeropuertos, a los centros de municiones y a los centros de abastecimiento de Ucrania del oeste, donde no están presentes tropas rusas en el terreno. Usted acaba de mencionar que en ciudades como Mariupol se está llevando a cabo lo que se denomina una lucha urbana. ¿Contra quiénes están luchando los efectivos rusos en Mariupol? ¿Con el ejército ucraniano, con la resistencia ucraniana? Con el ejército ucraniano y con la Guardia Nacional Ucraniana, entre ellos el batallón Azov, que es un batallón, una milicia ultranacionalista, que precisamente son fanáticos ultranacionalistas antirrusos. Gracias por ver el video.